De acuerdo con el relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, la tortura es una práctica generalizada en México. Existe una gran falta de interés en investigar y documentar este fenómeno. En el 16% de las declaraciones de culpabilidad, las personas alegaron haber sido víctimas de torturas u otros malos tratos. Adicionalmente, en el caso de tortura sexual, las cifras son mucho menores de lo que deberían ser, puesto que las investigaciones no cuentan con una perspectiva de género. Ninguno de los candidatos trae propuestas específicas para combatir la tortura en México. Desde Documenta, consideramos necesario que se realice un diagnóstico público con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil, víctimas y otros expertos para que se pueda dimensionar el problema de la tortura a nivel nacional. Se deben implementar políticas públicas que garanticen el derecho a la dignidad humana de todas las personas privadas de libertad, no solamente de aquellas que se encuentran en prisión, sino también de las que se alojan en hospitales, hospitales psiquiátricos, centros de tratamiento de adicciones, estaciones migratorias, albergues o residencias. Los operadores de justicia deben prevenir, investigar, sancionar y reparar los delitos de tortura, conforme a los estándares internacionales y de acuerdo al marco normativo de la Ley General para Prevenir la Tortura. México tiene la obligación de cumplir con las recomendaciones emitidas por el Comité contra la Tortura y por el Subcomité de Prevención de la Tortura. El tema penitenciario solo aparece en tres de las cuatro plataformas de los candidatos. Actualmente en México hay más de 200.000 personas privadas de libertad en algún centro penitenciario. El 40% de ellas no tiene sentencia. Un cuarto de ellas son reincidentes. Las condiciones de internamiento anterior del sistema penitenciario son graves. Un tercio de los centros penitenciarios se encuentran en situación de sobrepoblación y la misma cantidad en situación de autogobierno. Ningún candidato menciona la Ley Nacional de Ejecución Penal que fue aprobada en 2016. No se necesitan nuevos debates sobre el modelo carcelario, la reestructuración del marco legal o de la política pública. Esta discusión ya ocurrió hace un par de años. La Ley Nacional de Ejecución necesita voluntad política y presupuesto para su correcta implementación. También se necesita de un compromiso de todos los candidatos en materia de transparencia hacia el sistema penitenciario. Falta un debate nacional sobre el diseño y la implementación de políticas post-penales. Finalmente ninguna de estas propuestas se podrá llevar a cabo sin un aumento consecuente del presupuesto penitenciario a nivel federal como en los estados. Las personas con discapacidad son un sector social que históricamente ha sido poco visibilizado en las políticas públicas. Generalmente es sujeto de medidas de asistencialismo. Se les ha negado el reconocimiento pleno de sus derechos. En Documenta consideramos importante que se garantice el reconocimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En primer lugar, el reconocimiento de su capacidad jurídica. Implica reconocer derechos y obligaciones a la persona con discapacidad. Implica permitirle gozar en condiciones de igualdad de un proceso justo. Es indispensable realizar ajustes al procedimiento. El segundo aspecto es garantizar el derecho que tiene la persona con discapacidad a una vida autónoma e independiente. Lo que nos encontramos al revisar las plataformas electorales de los candidatos a la Presidencia de la República es que el tema de la discapacidad no es un tema prioritario para ninguno de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!